A 106 días de prisión en el CRS Turi fueron condenados 37 policías que participaron en un operativo de control el pasado 31 de mayo de 2016. Los gendarmes fueron acusados por el delito de tortura a personas privadas de la libertad al interior del pabellón de mediana seguridad. Pero el tribunal la noche de este miércoles falló por extra limitación en la ejecución de un acto de servicio. La delincuencia tiene más garantías que la Policía Nacional. La Policía Nacional ahora se ve obligada a prácticamente no querer hacer nada para evitarse estos problemas. En total fueron 42 los uniformados procesados, 4 más fueron absueltos y una por su estado de gestación. Quedó pendiente su proceso. Necesariamente tienen que hacer el uso progresivo de la fuerza. No se puede hacer una requisa en las cárceles del Ecuador simple y llanamente con caramelos o chocolates. Los familiares de los policías condenados, entre lágrimas y desesperación, así como sus abogados aseguraron apelarán el fallo, más sabiendo que deberán pagar la pena en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Para esta defensa no se apega derecho, honestamente. Esta defensa pues va a apelar. La Fiscalía también lo hará, y es que se buscaba una condena por tortura, que va de 10 a 13 años de pena. Consideramos de que se cumplen los requisitos del tipo penal, del artículo 151, hay una vulneración, un derecho humano a personas privadas de la libertad. En Cuenquimán Rodríguez, 24 horas.